La mayoría de las chicas que están ahorita en este canal y en este video son albertfans, albertianas, o bueno, hay unas que también son de Terry, de territanas, que vienen aquí por curiosidad, o porque les gustan las Y entonces hay unas chicas que dicen, ay, oye, estimar tus historias así con esas gominolas, claro, las chicas llegan atraídas como abeja a la miel, a ver qué tipo de historias son las que yo saco, pero cuando les digo chicas, es una historia improvisada, bueno, hay quienes les gusta, hay quienes Es que no, pero bueno, yo me quedo con las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 20 chicas que les gustan, por ellas, mis pollitas, Dios mío, mis pequeñas pollitas, Dios mío Y bueno, hay algo muy curioso que YouTube está haciendo, antes de empezar la historia, muchachas, no se vayan a aburrir, no me voy a demorar nada, simplemente quiero decirles esto como anécdota Me sugiere el, como le dije, la cantidad de veces que yo le doy corazón a una persona, por ejemplo, yo me voy a los comentarios y aparece, por ejemplo Yolanda Olvera Salinas, ella aparece con un corazón morado, si yo voy en la parte superior dice, es uno de los usuarios al que más corazones has enviado Y hay bastantes chicas que YouTube ya, por ejemplo, Susy Cruzado no aparece con el corazón, significa que ya ha comentado muy poquito, lleva un poco tiempo Como que bueno, me ha implementado, entonces yo digo, ay no, estas suscriptoras recurrentes Yolanda Olvera Salinas Mitsue, también aparece con corazón Verónica Peña Vamos a ver otra más, a ver Cuca Fernández también aparece Y así, o sea, todas las chicas que van llegando Lo que pasa es que hay chicas que no volvieron a llegar Porque como cuando Estamos aquí hablando entre Territas, entre Albert Eh, fans, perdón Cuando yo decidí que No, no es que haya decidido, me gustan las tres personas Stier Archie Anthony Albert Para Candy cualquiera, no importa Pero hay ustedes, hay un tipo de prototipo de chico que les gusta más en especial Entonces El ideal es entretenernos, divertirnos, pasarla bien Que salgan todas ustedes en las historias Y todo eso es espectacular No todas lo entienden Nada más pueden comentar y decirme Oye, yo quiero aparecer en la historia Ja, 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 ja Y yo miro a ver cómo le hago Y la ponemos incluso a vender helados Lo que haga falta Y bueno La historia no me refiero Ja, ja Y entonces Ay, se me fue la paloma Eh Se me fue Ah, sí Cuando empecé a hacer con las historias de Albert El canal mío se fue en pique Porque las chicas en su mayoría son territanas Y claro que yo también de ese cuando hago historias de Terry Lo que pasa es que Terry es una persona Tan explosiva Que Uff Desgasta demasiado Desgasta A mí en lo personal no sé ustedes Pero a mí me desgasta Me gusta el personaje No voy a decir que no No me tengan No me tengan en la mala Pero sí desgasta Las historias a veces son demasiado intensas Y entonces eso hace la diferencia Con Albert también podría ser la diferencia Pero yo no he conocido todavía una escritora que sea tan buena Con Albert Por ejemplo la historia que la gente busca mucho Que por ejemplo la que está aquí La de Candy La última que tenían de Albert A ver Anthony está vivo o no Retorno de Anthony Tampoco Eh Solamente mía Sí creo que esa de Albert Y Candy Solamente mía Que a la gente le ha gustado muchísimo Pero y la otra de Anthony De esta chica de The Moonlight It's a Girl U86 Ella para escribir espectacular No volvió a parecer Pero ojalá llegara gente así como ella O sea del calibre de esta escritora O sea mejor dicho O sea por ejemplo O de la chica de Terry Para historias de Terry Ella es buenísima Escribiéndolas claro Claro que no escribió mucho Pero más sin embargo La historia que tiene es larga Y así No he conocido a una persona así como muy poderosa En cuanto a que sea de Albert Yo le pregunté esta mañana A una chica de Albert Le dije oye Y venga Y ya que tú eres Albertiana O Albert Fan Me dijo No yo no soy Albert Fan Sencillamente He sabido leer el libro Como debe ser Es que Para entender la verdad Simplemente hay que saber leer Hay que ser un buen lector No es más Bueno Ah bueno No le voy a dar más vueltas al asunto Vamos a seguir con esa historia Impresionante Dios mío Con su Triple Este Este mal varón Como la ve que es la persona Que mejor ya les está contando Esto es espectacular Y Una historia de William Albert Andre Pequeñas Pequeñas pollitas Como están Lindas Hermosas Recuerden que Todas ustedes son mucho más lindas Cuando ríen Que cuando lloran Y bueno Si hay un nombre por ahí En la audiencia Pues Tú eres mucho más lindo Cuando haces pesas Y cuando comes saludablemente Y respetas a las mujeres Así Eres mucho más bello Cuando Amas a las mujeres Y las respetas Eres mucho más lindo Cuando Cuando haces eso Que cuando lloras Y mis pollitas Lindas Vamos ahora sí Con esto Impresionante Es que mejor dicho Es que esto se llama El Magnífico Dios mío Yo creo que este video No va a tener tantas vistas Pero no importa Estamos los que estamos Y bueno Con mucho cariño Para todas ustedes Candice White Antri Recuerde que estoy improvisando Quien sabe Que cosas saliré a sacar yo De mi imaginación Dios mío Esperemos que algo Mágico ocurra O sea Y bueno Jaja Candice White Antri Se agachó A recoger La crema humectante Para las manos Y resulta Que descubrió Una trompa De elefante Dios mío Esa cosa Era larga Era impresionante Pero Era de un color blanco Estaba totalmente Bueno No era muy venosa Pero Si era una cosa Fuerte Era una cosa Fuerte Era No De hecho Parecía que tenía Músculos Eso era parecido A una trompa De elefante Pero bastante Blanca Muy hermosa Espectacular Que estaba colgando Como Una cuerda De esas Que Tarzan Agarraba En la selva Así señor Así fue Y Candy ¡Eh! Dios Dios Mío Ella se quedó Sorprendida Por lo que había visto Mejor dicho Y les voy a contar Algo Candy Ya había tenido Parejas sentimentales Ella había tenido Parejas sentimentales Y ella ya había estado Con algunos chicos Normal Eso es natural No significa Que sea una persona Ni perversa Ni malvada Ni una mujer de mundo Ni trotamundos Ni una P Ni una So Ni nada de eso Nada Nada malo ¿No? Sencillamente Pues hay cosas que ocurren De pronto La vida es esa ¿No? De pronto hay gente Que conoce a una persona Y como que no encuentran La química Compatibilidad Y entonces Se van dejando Y bueno Hasta que se encuentra El amor verdadero Hay gente que tiene la suerte Que encuentra la primera Su amor verdadero Su dulce Y verdadero amor Pero bueno Ese no fue el caso de Candy Ella había tenido Siete novios Y William Albert Andry El magnífico Él había tenido Treinta y siete novias ¡Dios mío! Pero uno diría Bueno ¿Cómo fue que tuvo tantas? ¿Qué tipo tan mujeriego Y tan sinvergüenza? Pero no fue así Bueno No le vamos a negar Que si tenía uno Que otro En contra Con chicas Porque lo que pasa Es que el tipo Adinerado Atractivo Súper educado Con la chica Así especial Si las cosas terminaban No eran por culpa De él Él siempre ha sido Un caballero Que les ha prometido El cielo Y la tierra Pero ellas Han salido Con un chorro De babas Flashback Un flashback Córtico Pero Una chica Que se llamaba Yolanda Dios mío Era impresionante Pero de la historia No una tan bonita Como la suscriptura No sino una Bien bonita Pero de esta historia Dios mío Eso fue impresionante Eso fue verdad Yo estuve ahí Es que eso Mejor dicho Es que eso Mejor dicho Es que fue real Y mejor dicho Yo estuve ahí presente Jaja Y entonces Pequeña Dime que he hecho yo mal Para que tú me trates De esa manera Mira que llevamos Dos años de relación Pequeña Pequeña Eh Yoleni ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó Yolanda Jaja Pequeña Yolanda ¿Qué pasa pequeña? Llevamos dos años De relación Y Bueno Acabé de llegar Porque tuve que abrir La puerta Dios mío Tuve que hacer una pequeña pausa Pero sigamos con el flashback De esta increíble historia Que mejor dicho Es Imperdible Tú acostada Desde la comodidad De tu cama O de tu silla O del camión Escuchas A tu triple El chico Que sabe que tú Eres mucho más linda Y Que tú eres una persona Especial Maravillosa Y que Dios te bendiga Que te dé mucha salud Y bendiciones Y prosperidad Y Que tú eres una persona especial Maravillosa Inteligente Y que yo te quiero mucho Con todo mi alma Este mar Pero tú ¿Cómo haces para querer A tanta gente? Si tú apenas Vas a llegar a los 10.000 suscriptores Yo quiero a los 10.000 suscriptores A todas por igual Dios mío Si yo pudiera Las ponía en fila india ¿Sí? En fila india Dios mío Y bueno Entonces Las pondría en fila india Todas ustedes Y tal Dirán Ay, tiene una historia Que se me asociera Sí Las pondría ustedes En fila india Y entonces Tendría yo Una flor Unas flores De colores blancos Otras rojas Y unos narcisos Entonces A las chicas Te Huelan al perrándolo Y Pequeña Yo digo Bueno ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Espera Mira el nombre De las personas Que tengo aquí suscritas Yo me llamo Natali Castro Yo me llamo Susie Cruzado Yo me llamo Mitsude Bueno señoritas Entonces Abrazo Pico Y Bendiciones Y tu flor Entonces ¿Tú qué eres? Yo soy Yo soy Territana Listo Para las territanas Los narcisos ¿Tú qué eres? Yo soy Anthony Para Anthony Las rosas blancas Las Sulce Candy Candy Anthony Candy Quisiera Casarme contigo Candy Después de la cacería El zorro Anthony Pero eso Nunca sucedió Porque ustedes Ya saben lo que pasó Después de la cacería El zorro Mejor dicho Eso fue impresionante Y cuando llegan Las chicas De William Albert Rondry Pues A ellas Les doy La rosa Roja De la pasión O si no El zorro No se puede ser El zorro El zorro El zorro El zorro Te quiero con toda mi alma Cómo fuiste a pagarme tan mal, pequeña Cómo fuiste a pagarme tan mal No recuerdas todos los días Que yo iba a recogerte a tu casa En mi limusina, claro está Con George conduciendo, claro está Pero más sin embargo, lo que importa es el detalle Te subí a mi limusina y cada día te hablaba del amor eterno Amor eterno e inolvidable Y tú me haces esto Yo te llevaba siempre a la universidad, Yolanda No puedo creer Y un día dije para mis adentros El otro día perdí Yo pedí tres deseos Que hoy te quería conceder Mira, el sol cabalga durante el día La luna gobierna la noche Pero tú eres dueña de mi corazón Día y noche pequeña Día y noche pequeña No necesito vivir más de una vez Siempre y cuando sea a tu lado Pero Albert Es que las cosas se fueron dando Y la verdad se me salieron de control Yo también te quiero mucho Pero Lo que pasa es que también Lo que sucedió fue que Yolanda Ella había tenido un novio El tipo no veía casi Por eso se llamaban novios Porque casi no veían Eso era impresionante Mejor dicho Es como los piratas Peor que el pirata Un pirata Pero con dos parches En cada ojo Dios mío Y con tres pericos En cada lado Dios mío Eran como seis pericos Pero ninguno de los pericos Hablaban Porque ya estaban viejos Y algunos de esos pericos Tienen amuletas Dios mío Eso fue impresionante Y algunos de esos pericos Tienen unos espantos De payaso Dios mío Y a cada rato Le gustaba que le dieran Al cacaíto Y bueno Yolanda había amado Mucho a un hombre Pero este hombre Había tenido que irse Por allá lejos Para otro país Y entonces ella se enamoró De William Albert Andry Y se metieron Juntos Albert había Él se había entregado Por ella Como el magnífico Era un papasote Y ella también Había correspondido A su amor Pero las cosas Del destino A veces Marcan Pauta y diferencia Entonces Este chico Por cosas del destino Había vuelto Había regresado A su tierrita Y dijo Bueno Vamos a visitar A mi Yolanda Porque es una chica especial Una chica maravillosa Que mejor dicho Es entrañable Dios mío Es que la amo Y bueno Fue a buscarla Y Se demoró Un buen tiempo Claro que sí Convenciéndola De que todavía Sentía ese gran amor Por ella Claro que tenía Una carrera muy próspera Donde había llegado A vivir Pero que el amor Que él sentía Por ella Era mucho más intenso Y más fuerte Y entonces Yolanda Pudo sucumbir A la pasión La pasión Y bueno Se terminaron besando Y cuando Albert Pasó en la limusina A recogerla Pues se vio besando Con él Y él Como todo un caballero No se bajó A golpear a nadie Ni a decirle Groserías A la chica No Él dijo Por la ventana Bajo el George Bájame la ventana Estaba con el corazón Partido Dios mío Estas cosas Tienen que pasar George Bájame el vidrio Por favor O si no Lo rompo el vidrio George Bájame Listo señorito Si ya vi Que bajaste el vidrio Además Es permeable Y es de color negro O sea Mejor dicho Eso se ve por Es que casi Es que el color cambia Yolanda Albert Lo puedo explicar No es como te lo imaginas No es como me lo imagino Pequeña Entonces No te estás besando Con él Eso puede Decir que yo De pronto soy autista Que tengo problemas No significa que la gente autista No es gente maravillosa Pero yo de pronto Tú sugieres Que yo tengo una realidad alterna En mi cabeza Entonces Lo que estoy viendo No es real Es así Pequeña Es así Dime Dime Albert Pues sí Pues como Es Sí Te voy a decir algo Lo que pasa es que Él era una Él era una persona Que yo conocí en el pasado Y Y todavía tengo sentimientos Por él Acércate al vehículo Yolanda No No te preocupes Pequeña Ven Ven amor Bueno Ex amor Dime Albert Dime No vayas a llorar Yolanda Tú ya cometiste El error Albert Lo que pasa es que Yo lo conocí a él Antes que a ti Y Pues Yo lo quería demasiado Y él tuvo que irse Y Hoy volvió Y las cosas simplemente Se dieron Pero 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 el cariño Que te tengo a ti Es mucho más grande Sí Yo veo Yo veo Que era mucho más grande Lo que pasa es que Él se abalanzó sobre mí Y Y Ese aroma Es esencia El perfume De su piel Habían cosas que no podía olvidar Albert Y sé que no me vas a entender Mmm No podría llegar a entenderte La mente racional Del hombre La mente racional De la persona inteligente Podríamos concluir Y determinar Ciertos aspectos Y podría yo hacer Oídos sordos O sea Como que no vi nada O sea Ojos que no ve En corazón Que no siente Dios mío Pero 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 Claro Y también podría dejar Esto en el pasado Pero dime Yolanda Si esas cosas sucedieron Fue porque tú En realidad Todavía sientes algo en él Sientes algo por él Y Bueno Una cosa Llevo a la otra ¿No es así? Sí Albert No sé qué hacer Estoy en un dilema Yo no voy a vivir un dilema Una vez hubo un fanfic De Condi Condi Y tenía que ella elegir Que por quién Y pasaron como 60 capítulos Así Pasaron como 60 capítulos Para que Al fin se decidiera Por alguno de los dos tontos Mira Pequeña La verdad La verdad La verdad Yo no voy a estar en ese juego No me gusta jugar al gato Y el ratón Como Tony y Jerry Tom y Jerry Las caricaturas de mi infancia Dios mío Cuando yo mantenía culto Para que Bueno Negocios de la familia Andre Ustedes saben Pero salí un momentico A pasear al jardín Cuando me encontré Una pequeña monita Que Le dije Pequeña Es mucho más linda Cuando llore Y ella Mi carte Y bueno Eso fue pasado Y Yolanda Es mejor que Por el bien de los dos Me duele el corazón Me duele Me duele Pero es mejor que tú y yo Terminemos pequeña Es mejor No quiero que elijas De verdad La sola mención De que elijas Sea que me elijas a mí Me hace sentir Que tuviste que debatirte Y nada más La pura elección Temías que haberla hecho Y ni siquiera dejar Que él hubiera permitido Hacer lo que hizo O sea Yo me anticipo A los hechos Las cosas están Como están Por algo No es así Tú tenías que elegir Antes de volver A comunicarte con él De incluso De dejar Que se acercara a ti Entonces Quiero que sepas Que te quería muchísimo Bueno Todavía te quiero Seré correspondido Si te digo Que estoy tan enamorado De ti Como nunca antes Lo había estado nadie Yo te quería Como los patos Como los patos ¿Cómo? Pato Pa toda la vida Pero Pero A William A William Alberrondri Se le estaban Ahogando los ojos Dios mío Eso parecían Unas cascadas Dios mío Era una tormenta Es que esas aguas Eso parecían Las cataratas Del Niágara Dios mío Eso era impresionante Era un agua cristal En la que salían De esos ojos Tan hermosos De ese papasote Dios mío Que no solamente Tenía ese cuerpo Tan hermoso Y tan sexy Porque una mujer real Se enamora Y siente placer Y atracción Y ganas de comerse A ese hombre Dios mío Es que será real Si tú No te excitas Con el triple Pepezo De Albert Es porque tú No eres mujer Así de sencillo Y bueno George se percató De que Albert Estaba mejor dicho Con las lágrimas De cocodrilo La costa Y Señorito Te voy a hacer Le voy a subir La ventana Hasta luego Yolanda Y quiero que sepas Que nunca te olvidaré Y que siempre Te querré Bueno El tiempo todo Lo dirá Pero Albert Todavía no lo subas Del todo Déjalo a mitad Albert Discúlpame Albert Perdóname No tienes nada Que pedirme De perdón Pero me hiciste Muy feliz Y Quiero que sepas Dos cosas Pequeña Que te voy a dejar Paga toda la universidad Los semestres Que te hacen falta Oíste Si llegas a perder Alguna asignatura También va a estar Costeado Eso hasta que termines Y también va a estar Pago la ceremonia De graduación Para ti Pequeña Y número dos Considero que no mereces Que te dé Tanto dinero Porque tú Debes salir adelante Por tus méritos Y yo creo en ti Pero más sin embargo Te he dejado Cinco mil dólares En tu cuenta de banco Puedes tomarla Rehacer tu nueva vida Y si quieres Puedes ir con tu chico A la playa Puedes hacerlo Pequeña Puedes hacerlo Con eso intentas Olvidar lo que sucedió Porque esto debe ser Una espina grande Para ti Bueno, pues lo es para mí No sé Como tú pienses Yolanda quería mucho a Albert Pero Las cosas no se dieron Ella tuvo que dejar A su Papazote El otro hombre Era un hombre normal Era feíto Tenía hasta barros Pero era así Como medio fortachón Pero nadie era Como William El profundo Y Dios mío Era el magnífico Y eso no significaba Que Yolanda Había estado con él Ella había estado Con él muchas veces En la cama Dios mío Ella conocía La potencia Del magnífico Y Bueno Ella no le había puesto El magnífico Nadie sabía Que él se llamaba El magnífico Pero la gente Sabía Lo que Lo que ya hablaremos En poco tiempo Dios mío Es que son impresionantes Que tenemos que empezar A unir caos Porque son historias Impresionantes Que mejor dicho Es para la gente culta Es una cosa De mejor dicho De culto O sea Los años pueden pasar Pero esto sigue siendo Inmortal Así como de Evanescence My Inmortal Y entonces Pequeño Pequeña Te quiero Cuídate muchísimo Le mando un pico A la señorita Yolanda Ella no fue Una mujer descarada Simplemente Las cosas se dieron Y el amor Que ella sentía Por el otro chico Pues Tuvo que reavivar Su llama De a poco Y a poco De a poco De a poco Y claro Un cariño Tan enorme Por Willian Alvarandri Que siendo un caballero Le dejó Paga toda su universidad Y la ceremonia de grado El traje El uniforme Y todo lo que tenía Para que Claro Hubiera una celebración Digna De una chica De alta Alcurnia Y bueno Así fue Willian Alvarandri Tuvo que dejar A esta chica Lo más triste Que Yolanda Recordó De su triple Papazote Willian Alvarandri Era que Le había dicho Una frase Algo Bobita Pero tierna Te quiero Como los patos Como los patos Albert Pato Pa toda la vida Bueno Él se encerró En su cuarto A llorar Llorarás Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con Ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí Pequeña Sí El amor Eso decía Willian Alvarandri En la ducha Y bueno Se tomó Unas champañas Y también Unas teclitas Como el limón Le echó bastante sal Eso fue impresionante Eso fue riquísimo Es que yo estuve ahí Es que él me dio un poquito Y yo Pues mejor dicho Yo miré Como él lloraba Y Bueno Me tuve que ir Yo hebreo Por todas las calles Pero él se quedó Allá en el cuarto Porque era el magnate Dios mío Él no dejó Él no quiso trabajar Esta semana Él no quiso ir A trabajar Esta semana Se puso a montar caballo Se cabalgaba Por todos los Patios De Su mansión Multimillonaria Dios mío Y bueno Fin del flashback Candice White Antes saben Ella Se agachó Por las cremas Y descubrió Que el miembro De nuestro amigo Willian Alvarandri Era una Como una trompa De elefantes O mejor dicho Era grandísimo Era grandísimo Nada más faltaba Que él pudiera usarla Como brazo Eso parecía Un vejuco De esos que De esas ramas De Tarzen Parecía la cola De Goku Pequeño Y bueno Dios mío Ella se percató Del miembro De Willian Alvarandri Pero no imagino Que fuera su miembro Es que de verdad Era algo descomunal Pero si tenía Forma de miembro Es que ya Mejor dicho De pronto No sé Cosa de cosas Y le mandó La mano Y lo agarró Y sintió La suavidad Sintió La potencia Y el tamaño Que era bastante Enorme Ay Albert ¿Qué sucede Cambi? Eso que tienes Colgando Es Sí Es mi miembro Oye Ella se puso de pie Y lo miró a los ojos No No te parece Mucho cinismo Tuyo Que fuera de que Estés desnudo Tengas una erección Sí Pequeña Pero Pero no No te parece Como Mira yo te puedo entender Otra mujer ya te hubiera Mandado a volar Hace tiempo Porque Me parece Verdad Una falta de respeto De tu parte Albert Lo dices Con tanta propiedad Como si me conocieras De toda la vida Candy Pues Ya me dijiste Que te llamabas Albert Además estoy un poquito Indignada Por lo que acabas de hacer Me parece Fuera de lo Fuera del rango común O sea Una cosa Hasta aberración Parece Pero pequeño Albert No sé ¿Te podrías vestir? Mira Es que Sí No te voy a negar Que siento Relajación Y siento más libertad Al estar completamente Como Dios me trajo al mundo Claro que sí Pero Pero pequeña No lo tomes a mal Yo no te faltaría el respeto Tú simplemente Has oído sordos O sea Es como que no viste O sea Ojos que no ven Corazón que no siente Está bien Está bien Además estamos los dos solos Haré la excepción contigo Pero Mis valores Y mis principios Me dictan Que no haga esto O sea Fuera de lo común Y Wilhelm Alperondre la miró Directamente a los ojos Y le dijo esto Si después de esta vida Hubiera otra Espero encontrarme contigo En ella A Candy Esas palabras Me parecieron Me parecieron fuertes Un poco Insinuantes Pero Le pregunto ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso Señor Albert? Yo vine a hacer mi trabajo Nada más Él la miró nuevamente Y le dijo El amor Solo provoca dolor Cuando te enamoras De alguien equivocado En mi caso Eso no pasó Porque mi alma Hacertó Escogiéndote a ti Pequeña Pero si me acabas De conocer Te diría que te amo Porque eres perfecta Pero no es cierto Te amo La verdad Nunca me había excitado Con una mujer La fragancia Vas a pensar Que soy un desgraciado Un morboso Y demás No, no es eso Yo no soy ese Ese no soy yo Entonces ¿Qué quiere que piense? Señorito Si mires Esas actitudes suyas Y además Mira que estamos hablando Tú me gustas No se lo había dicho Nadie Además Las personas Que vienen a hacerme masajes En su mayoría Han sido hombres Y cuando han sido mujeres Normal Yo nunca les falto El respeto Yo soy un caballero En toda medida De la palabra Lo sé Y no te voy a negar Que tú me gustas también Por eso Te estoy siguiendo El juego Por eso Estoy siendo Fuera de lo común Por eso Te estoy dando La oportunidad De comprender Aunque Aunque pequeña Esta no era mi intención No lo era Creo que Me estoy saliendo De control Pero nunca Me había gustado Alguien como tú Seguro Pues he tenido Hartas novias Eso sí Y me han gustado Porque yo no me voy a Es que Si me gustan Es porque Si yo estoy con ellas Es porque me gustan Pequeña Pero Resulta que tú También me gustas Así como ellas Y Tú quieres Que yo sea Un juego más Para ti Quieres utilizarme Quieres Que te hagas Tus masajes Quieres que te dé Tu final feliz Y ya No es así Como tú Eres una persona Llena de dinero Crees que puedes hacer Y pasarte por encima De las personas Y hacer lo que te Venga en gana No es así No es eso Candy Bueno Bueno sí Yo me siento Me siento Me siento Poderoso Dios mío Es que eso es increíble Pero no 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 Yo no me siento Más que cualquiera Simplemente Me gustas Y si yo tuve No hubiese en el pasado Fue porque me gustaron Te voy a contar algo Es que Ellas me Me pagaron mal Y me puedes decir Por qué tu miembro Sigue Sigue Erguido Sigue fuerte Musculoso Es tu olor Es tu olor Yo soy mi olfativo Es tu olor Es tu olor Y Me gustas Y no te voy a negar Que desearía Estar contigo Ya y ahora mismo Y hacerte mía Y casarme contigo Ya mismo No necesito Que estés conmigo Si quieres Y ahora me estás Proponiendo matrimonio De la nada Apenas nos conocimos Hoy vine a hacerte Masajes Y ya quieres Que me case contigo No se le ocurre Nada más Al señorito No Para eso está George Él me cumple Las otras tareas Tú simplemente Puedes Y ese Y ese nivel Tuyo Tú Ese nivel De confianza El tuyo También me sorprende Es que como Que pretendes Darme orden Es como Que yo puedo No 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 Así no es Pequeña Interesante Y curioso Pero Me alegra Mucho Que no te quieras Ir corriendo De acá Supongo Que muchas Lo han hecho Y han corrido De ti Cuando empiezas Como un depredador Porque pareces 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 lo peor Alberto Hasta cualquier persona Como le daría miedo Pero tú me gustas Y estoy completamente seguro De la persona que eres tú Además No te voy a negar Que No te voy a negar Que He fingido Que no te conocía Yo te distingo Por los periódicos Te distingo Que eres una persona Con mucha reputación Así Y bueno Pequeña Entonces Ya sabes Que no soy Una persona mala Y sabes Que no te voy a fallar A William Alvaro Te tenía que dar Una carreta Bien brava Sacando Y mejor dicho Es que enamorar A una mujer A veces Tiene su proceso Para mejor dicho Es que no Eso no se enamora Si no más Si fuera fácil Mejor dicho Que bueno Sería que todos Nos complaciéramos Pero Pero no es así Siempre hay que Malditos protocolos Oye ¿Quieres ser mi novia? Hasta que las cosas Se vayan dando Y esperar Hasta que llegue El momento De Partir el pastel Dios mío De cumpleaños Digo yo Happy birthday To you Y bueno William Alvaro Le empezó a charlar A Candy Eso hablaron Como una hora Lo que a ella Le parecía Muy complicado Era que el miembro De William Alvaro Te siguiera fuerte Y así erguido Y ella le dijo Después de Habían hablado Bastante Él se había encargado De enamorarla Él había dicho Cosas como Eres en mi presente Estás en mis pensamientos En mis sonrisas En mis lágrimas En mi respiración En mi alma Y en mi corazón Sin ti no soy nada Me aterra amarte tanto Pero A la vez Soy tan feliz Entre Tú ahora Bueno Haría cualquier cosa Por tu amor Pequeña Dime que comenta Una locura Por ti Dime que Cometa Una locura Por ti Y no dudaré En hacerlo Pequeña No dudaré En hacerlo Además Como tú quieras Y podríamos Casarnos Ya mismo O acaso Tienes pareja No No tengo pareja La razón Por la que No tengo pareja Fue porque Terminé hace poquito Con mi novio Él era una persona Un poco Salvaje Y me pegaba Y yo no iba A tolerarlo eso De la primera Había que cerrarlo Por canalla Y cuando se le dio Por eso de pegarme Eso yo le dije No señor Usted me respeta Hasta luego Sabandija inmunda Desgraciado Gallinacio No te quiero más Y así fue Y nada más Me hice respetar Muy bien hecho Candy Muy bien hecho Te garantizo Que conmigo No pasará eso Y bueno Entonces Te puedo preguntar ¿Por qué sigue Tu miembro parado? ¿Por qué sigue Con toda su pota Y su esplendor Como si quisiera Desahogarse con alguien? Y yo soy la única Persona aquí Del sexo opuesto Con el que tú De pronto quisieras Pretender conmigo Liberar Todo a tu potencia Eres como una Torre gemela Como una Torre Eiffel Estás como Matrix Recargado Candy Había descubierto Que William Alvaro Estaba como Matrix Recargado Dios mío William Alvaro Henry tenía todo El fruto De su amor Acumulado En sus Bolitas Sus canicas Dios mío Sus mejor dicho Que para jugar Villar O jugar Mejor dicho Bolitas Es que eso Incluso con ese Se puede jugar Villar Eso me ocurrió Una especie De recargada Eso era impresionante Ni siquiera Matrix Estaba recargada Era como Matrix Recargado Y bueno Usted dirán Ay no Es estoy Más 50 estupideces Parece un niño De 5 años Pero Es recordar La infancia Chicas Que tal Que tal Todo serio Y demás No Miren Yo escuché Por ahí Bueno No escuché Leí Uno debe ser De todo en esta vida Uno debe ser Una persona culta Debe ser Una persona Inteligente Debe ser Una persona Responsable Debe ser Una persona En todos los aspectos Que usted quiera Pero también Se puede uno permitir Y debería Permitirse el hecho De ser uno torpe Y tonto De vez en cuando No está mal Momentos y momentos Cada momento Para sus cosas Momentos de seriedad Y toma de decisiones De la mejor manera posible Pero cuando A veces hay que ser tonto A veces hay que divertirse De las pequeñas De las mejores simplezas De cada pequeño detalle Ay que tus zapatos De pantera Ay que Tú no me gustas Este mal No me gustan Tus pantuflas Me dicen Por ahí No te gustan Las pantuflas Dios mío Eso que mejor dicho Es que Al que no le gustan Las pantuflas Porque jamás Ha usado pantuflas Yo jamás He usado pantuflas Dios mío Y más si fueran De piel de Pantera De campeonato De campeonato Mejor dicho Valoren las chicas Porque a lo mejor En algún momento Yo dejo de hacer Todo eso Y hasta luego Y ya El canal ahí está Y lo dejo Y no vuelvo Y bueno Nada es eterno Ustedes dirán Y en ese momento De pronto una que otra Va a apreciar Lo que tenían Y ya no va a estar Ja 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 Ay no pero que orgullo El tuyo Y que mejor dicho Que desenlace Y que Etcétera Etcétera ¿Tú me puedes decir Por qué tu miembro Sigue Así Con toda la potencia Albert Tengo deseos De hacerlo Desde hace muchísimo Tiempo Pequeña Nada más Fue tu masaje El que me despertó Y además No terminaste De hacer el masaje Solo que llegaste A esas zonas Y esas zonas Para mí Son demasiado erógenas No sé por qué Pero Yo cuando hago Por ejemplo Abdominales Pequeña A veces siento Un calor tan intenso En mi parte media O también siento Un calor En todo lo que es La parte abdominal Que se baja Hasta lo más Íntimo De mi ser Y ahí es Cuando mejor dicho Es que no me aguanto Por eso A veces prefiero Ir al gimnasio Para hacer Algunos grupos musculares Pero Esa parte En específico Siempre La hago En casa Tengo una máquina Para hacer abdominales Lo que me gusta De ir al gimnasio Es ver a la gente La gente Lo motiva a uno Porque no los ve bien Acuerpados Bien gente Tú sabes Entonces No te voy a negar Que tengo unas ganas Y sé que eso Es una falta De respeto Pero Pero no hay necesidad De nada más Perdóname Y es bastante loco Lo que quise hacer No, no Es que Yo traigo mucha gente Y aquí me hacen Masajes Y yo mantengo Desnudo Para que me hagan Los masajes Yo me siento libre Siento que las energías De mi cuerpo No sé Puede Descargo las energías Negativas Y me llega Todo lo positivo Siento yo Que de esa manera Lo he descubierto Mediante el tiempo Porque yo trabajo Bastante Y A veces me agarra Mucho dolor de espalda Pequeña Ajá Estás buscando Una lechera O sea Como que Alguien capacitado Para el ordeño O sea Tú crees que Tú quieres sentirte Como un becerro Pequeña Me encantaría A mí Ser una vaca Para que me estén Ordeñando A cada rato Pero Es que Estas chicas Haciendo ofendidas Por cada comentario Que yo hago Es que Mejor dicho Es que Estos temas Albert Ponte serio Sabes una cosa Tú eres El magnífico Dios Mío Ahí fue que Surgió el nombre Candice White Andrey Le dipuso A William Albert Andrey El magnífico No le puso El magnífico Porque Esa historia Pertiene a otra persona Y después dice Ay Entonces me amarró A mi historia De malnate Que me fascinaba La historia De malnate Pero ya no me dejaron Leerla Ay tú eres El magnífico Era el magnífico Porque tenía Un miembro Grandísimo Grandísimo Haga de cuenta Haga de cuenta Que el miembro Del mexicano Promedio De trece El de William Albert Andrey Da de veinte Y no solo Era flaco Sino era Musculoso Y mejor dicho Grande Era una cosa Espectacular Se le hacía Agua Lo que hice Y me voy Y me voy A ir Para mi casa Está bien Está bien Pequeña Candice Fue Y terminó Lo que tenía Que hacer Y tampoco Iba a hacer Cosas Que fueran Que estuvieran Fuera de lugar Porque entonces Dicen Ay no Siempre pone A Candy Como si estuviera Desesperada Muchachas Candy Es una mujer Una mujer Que es funcional En la parte sexual Sencillamente Sintió apetito Y no es más Muy bonita Y todo Pero sintió ganas No es más Y bueno Candy Terminó De hacer El masaje A Albert Y vio Que su amiguito Estaba muy poderoso Dios mío Y ya No se aguantó Más Y se agachó Y agarró El miembro Y lo subió Y lo bajó Y lo subió Y lo bajó Tres veces No creo que Fueron unas Veinte Así Pequeña Dios mío No me imaginé Que fueras A tomarte Tantas atribuciones Y ya paró No siguió No se aguantó Las ganas De agarrar El miembro De William Albert Andrew Pero se fue Pero le dejó El apodo ¿Dónde recojo Mi dinero? Déjale el número De cuenta Tuyo A George Y Y mañana El dinero Estará a primera hora Sin falta No te preocupes Mañana fijo Tú vas Después de las 8 De la mañana Y el dinero Estará ahí No te voy a dar 2 mil Si no te voy a dar 5 mil dólares ¿Te parece? Porque por haberte agarrado Un poco el pájaro ¿Qué tal si te hubiera Hecho el remolino? O un poco Con ondemaromas Y piruetas No te daría más Te los doy Porque Quiero que sepas Que eres Importante para mí Si no fuese real Yo mismo Te inventaría Pequeña Eres la persona Que me ha llevado Hasta lo más profundo Del océano Y después De esta experiencia Ya no quiero volver A tierra firme Pequeña Pequeña ¿Entiendes? Pequeña Te entiendo De ahora en adelante Te añoraré Te añoraré Cada segundo Pero Cuando yo alce La mirada A las estrellas Sé que Tú estás Haciendo lo mismo Y eso Me reconforta Me consuela Porque significa Que nuestros corazones Permanecerán Unidos Pequeña Permanecerán Unidos Eres dinamita ¿No Albert? Eres dinamita Cuídate Me voy Me voy Y no te voy a negar Que desearía Ya mismo Cabalgarte Como potro salvaje Y desahogarte De toda la pasión Que tienes acumulada Pero no lo voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque nosotros Estamos regidos Por unas Conductas Racionales Y yo tengo valores Y principios Que según La sociedad Tengo que seguir Lineamientos Que según Tengo que seguir Y si se me da La gana No lo sigo Pero Pero hoy Se me dio Por seguirlos Capish Capish Pequeña Capish Entonces Sal por la puerta Y al fondo A la derecha Está la salida Te das Tu número De cuenta George Y él Te hace El depósito Mañana Tú no te preocupes Que el dinero Ahí estará Pequeña Ah Y una cosa Más Candy Dime Albert Eres mucho Más linda Cuando ríes Que cuando lloras Te gusta mi sonrisa Me fascina Me recordó Un libro Que se llama Mil sonrisas De Candy Candy Chao Dulce Candy Mi dulcinea Chao Mi bello Caballero Pero guarda Esa espada Porque Esa espada Está Muy afilada Dios Mío Ya quisiera yo cortar el aire Con esta vaina Mejor dicho Con esta dureza Puedo cortar hasta Piloncillo Dios Mío Y ya llevamos 50 minutos No creo que nadie se aguante esto Pero una que otra Chica Se aguanta hasta el final Hasta el final Pero el Candy Candy se fue Mejor dicho Se fue con George Le dio el número de cuenta Y George la llevó a su casa Y ya está Pero George Le pidió el número telefónico De ella Específico No el de la empresa De masajes Candy Squett Sino que le pidió El número personal De teléfono Y bueno Y dijo ella ¿Para qué? ¿Para que él Me siga cortejando Y seduciando Y demás? ¿Hasta que consiga su objetivo? No señorita Mi señorita Me pidió el número suyo Porque Usted es muy importante Para él Eso es lo que ocurre Y créame Créame Dele una oportunidad Es una buena persona Yo te voy a contar Decía George Más metido Que Mosca En la sopa Mejor dicho Nadie lo llamó Pero él metió La cucharada Mira Yo conozco Al señorito Y todas las novias Que ha tenido Siempre le pagan mal Siempre Y no te voy a negar Que muchas veces Conocí a la chica De una manera Que no le convenía Es como por ejemplo Una mujer De alta alcurnia Una mujer preparada Estudiada Y se va y se meta Con un obrero De la construcción ¿Qué puede esperar De la vida? No hay que juzgar A la gente De pronto hay gente Muy buena Gente que Siendo humilde Puede tener el corazón Y puede ser incluso Mejor persona Que alguien que tiene dinero Claro que sí Claro que sí Pero las posibilidades De encontrar con alguien Malo son más Y mi señorito Siempre encontraba Con aves De rapiña Que lo único que hacían Era tratar De sacarle el dinero Entonces te voy a contar Una historia pequeñita ¿Sí? No te voy a negar Que él ha tenido Bastantes novias Que yo le he conocido Por lo menos unas 15 Pero él me dice Que son como 30 y algo No estoy seguro Mira Él conoció a una chica Llamada Mitsue Mitsue Una chica muy elegante Creo que la chica Estudia Estudia medicina O Pediatría O tenía como Una especie De laboratorio Una persona Muy capacitada Muy inteligente Pero Él la quería muchísimo Ellos duraron Prácticamente Bueno sí Duraron un año Y algo Poquito Pero el amor Que tenían ellos Era tan intenso Tú te imaginarás Lo que pasa es que Mitsue Mitsue Es que Mitsue ¿Cómo te dijera? O sea Mitsue es una chica Imaginaria de la historia No es que la verdad Era Mitsue Me vaya a decir Ay Dios mío Pero tú sí eres desgraciada No Mitsue engañó a Albert Porque Mitsue Es una chica muy hermosa Y se metió Con un chico Y Albert André La encontró Ya había encontrado Una novia que tenía Que se llamaba Yolanda Y luego se encontró Con Mitsue Que se estaba besando Con otro chico Es una maldición Pero la manera En la que conoció a Mitsue Era Mitsue Ella la conoció Por allá en un bar Un bar de mala muerte Altas horas de la noche Albert quería algo Como algo fácil Como una aventura Una aventura Es más bonita Y así Pero pues encontró El amor Pero la chica Le pagó mal Entonces Ella se encontró Besándose con él Le agarró la mano Y se la llevó Para allá Para un balcón Le dijo al señor Caballero Discúlpame Ella es Una muy buena amiga mía Simplemente quiero despedirme Porque tengo mucha prisa No es más No quiso dañar su relación Ni que entendiera Que había sido parte De un triángulo Ni nada No Él la llevó al balcón Y le dijo a Mitsue Si algún día Nos separamos Espero que seas la piedra Con la que me tropiece Por segunda vez Espero verte en otra vida Señorita Mitsue Y quiero que sepas Que no te olvidaré nunca Y que no puedo entender Como si estando Con una persona como yo Que te ofrece estabilidad Te vuelves Simplemente con la intensidad De la pasión Te metes con cualquiera Tú no eres una cualquiera Pero sé que a lo mejor El tipo ha tenido Una destreza Una habilidad Para cortejarte Debe ser eso Debe ser eso Cuando hablo contigo Sonrío Cuando te beso Me vuelvo loco Mitsue Mi mayor fuente De felicidad Es una sonrisa tuya Cada mañana No sabría qué hacer Sin ella Podrías sonreír Un poco para mí Albert Te extrañaré bastante Y Sí Sí Me encontraste Haciendo eso Pero te garantizo Que era la primera vez Simplemente se me acercó Y las cosas se dieron Y yo te quiero bastante Pero Ay Tu pelo Mitsue Tu pelo Es tu aroma Tus Son tus ojos Son tus labios Todo de ti me enamora Mitsue Te quiero Yo te quería junto a mí El resto de mi vida Me da igual Donde vayas Siempre te acompañaré Y William Alvarandri Sacó de una cajita Un medallón Que era el medallón De la familia Andri Pero él tenía muchos Guardados en su En su baúl Tenía como cuarenta Medallones Pero le regaló uno A Mitsue Con ese nombre tan especial Me vuelves loco Mitsue No quiero estar Yo no quiero ser uno más En tu vida Yo quería estar al lado tuyo Para siempre En los momentos felices Y en los tristes Hasta el fin de nuestros días Señorita Mitsue Yo tengo un corazón gigante ¿Quieres saber por qué? Porque en él albergo todo tu amor Un amor Mucho más grande Que este mundo Pero Me has fallado Y descubrí Lo que estabas haciendo Toma Mitsue 500 dólares Comparte algo Cómprate ropa Sigue llevando la vida Que te gusta Sigue llegando Tu estilo de vida No que nadie te diga Qué hacer Pero quiero que sepas Que contigo Pasé unos momentos Muy felices Y pensé Que tú serías El amor de mi vida Y otra vez Una mujer Me ha dado la espalda Y es algo Que bueno Albert le contó a George Esa fue en esa ocasión Dios mío Eso fue impresionante Eso fue mejor Eso fue tremendo Y eso fue lo que pasó Señorita Candy Dale una oportunidad Señorito Mira que a él Siempre le pagan mal No sé por qué Las mujeres ven a un hombre Que es un verdadero partido Un verdadero papasote Un príncipe Y terminan eligiendo El bastardo Desde quinta de la esquina Dale la oportunidad Las mujeres No valoran Al hombre Verdadero Prefieren elegir Al bastardo De turno Que encuentran En la esquina No sé si sea por necesidad No sé si fue Porque le dicen Tres, cuatro palabras bonitas Y con eso Ya eligen a la primera Pero eligen a ciegas Cada mujer debe darse A su turno Yo te puedo garantizar Que si tú lo eliges A él Señorita Candy No vas a cometer Ningún error Porque él es un hombre Como pocos Y con fortuna Él no está buscando Los placeres de la carne En cualquier lugar Él simplemente está buscando Una persona Que lo ame A totalidad Y no ha encontrado El motivo Bueno Mucho gusto Y hasta luego Señorita Hasta luego Señor Señor George De la selva Y George Se fue En la limosina Eso fue impresionante Esa limosina Valía mucho dinero Y esas Ruedas Brillaban Porque mejor dicho Había mucho dinero Eso mejor dicho Tenía hasta cristales Así como Tronos de cristal Capítulo Eso es impresionante Y bueno La historia Mejor dicho Eso puede dar Mucho para largo Pero Pero ya llegamos A una hora de narración Y una hora sigue siendo Bastante tiempo Si yo sigo siendo horas Entonces cuando puedo Subir el video Es que subirlo También es complicado La gente cree que Solamente se trata de grabar Pero mejor dicho Esto es difícil Difícil pero no imposible Pero mejor dicho Para las migajas Que es YouTube Ajaja Ustedes entienden Ja 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 Y William Albert Randry Estaba muy cachondo Esa noche Claro era Que esa chica Le había dado Su inspiración Y había despertado En él Las más bajas pasiones Y bueno Quería fama Y échate a dormir William Albert Randry Esa noche Se durmió Con sus pulitas Recarguetes Pero Esa noche Se había metido Una prima de él Ella le había dicho A todas las personas Que estaban en la entrada Que estaban custodiando La entrada Que eran verdaderos Caballeros con armadura Gente vigilando No cualquiera podía entrar A los territorios De Albert Randry Corporation Inc Ella había entrado Porque claro Era la prima Y tenía prestigio Y además Ella fue Y le contó a George Que él tenía que verse Con ella Bueno mejor dicho Le habían gatusado Con que ella Quería dar una sorpresa A su primo Que por favor Le diera la oportunidad Que por favor Y George Accedió Pero teniendo También Precaución Le dijo Señorita Yo la voy a estar Esperando acá Usted me hace el favor Y no se demora Porque si yo veo Que hay algo Anómalo Inusual Entonces Voy a subir Y la voy a bajar La voy a sacar ¿Entendió? Y no vuelvo a creer En usted Sí La prima De William Albert Andry Se llamaba Cuca Fernández Que estaba gateando Por toda la oscuridad Mejor dicho La luna estaba llena La luna estaba llena Gracias Gracias Si La luna estaba llena La luna estaba llena La luna estaba llena Y la la luz Encuentra